Raúl Ibirich Oh, nuestro Dawson crece porque es especial Raúl Ibirich Al que le da la vida hacer el rasplaz Raúl Ibirich Va de que no sabe y se hincha a ganar Y a besar Como un bebé que mata a su abuelo Pero él se ríe Desde el cielo te haces querer mi grandullón